Después de una larga ausencia Llegando la tardecita Un payador de visita Se llega por mi querencia Alegre por su presencia Me ve encantar y correr Sin apuro pa' volver Pienso que se va a quedar Tengo pingos pa' ensillar Y haciendas pa' recorrer Te agradezco don Otero Su hospitalidad paisana Y si usted quiere mañana Me mostrará su potrero Es orgullo de campero Después que trabajo tanto Se merece ese adelanto Aunque a mí no me fue igual Solo tengo el capital De la guitarra y el canto Usted no perdió un segundo De estar donde el pueblo llama La tropilla de su fama Lo llevó por todo el mundo Su trabajo fue fecundo Sembró en fértil terreno Y no se me sienta ajeno De su valor de poeta Si viaja con las maletas Cargada de amigos buenos El valor que usted me narra Nunca lo menosprecié Si un capital mencioné De amistad, canto y guitarra Mas si un día me desgarra La pobreza o la miseria La dificultad es seria Y sombrío el panorama La tropilla de mi fama No se cotiza en la feria Ante un gaucho de la raza Nunca jamás me hice sordo Siempre habrá un ternero gordo Va a hacer chillar a las brasas Yo cuidé la bataraza Sin ladear el compromiso Usted hizo lo que quiso Y se queja de repente Quiere la chancha de los veinte La morcilla y los chorizos Cada uno vive a su forma Y hace lo que creo oportuno Aunque ya al final ninguno Por entero se conforma Mas sin salir de la forma Propongo en estos momentos Emparejar argumentos Y juntar gordas y flacas Le cambió triunfos por vacas Y estamos los dos contentos No sea que al fin termine Llevándolo por delante El rodeo que en un instante Armó sin que lo fascine Yo prefiero que camine Usted al arte de abrillo El campo no es tan sencillo Y a mí no me gustaría Que igual que Jesús María Diga vacas por novillo Por el tema que me ataca No confundiré resalto Ni aún con el pasto alto A un novillo de una vaca En lo rural se destaca Pero creo necesario Seguir nuestro itinerario No sea cosa se lo explico Que el campo me vuelva rico Y a usted pobre el escenario Yo voy a pagar pa' escucharlo Y usted venga a visitarme Tal vez tenga que auxiliarme No quisiera molestarlo Yo siempre voy a esperarlo Pa' hacer ruedas en los fogones Chascomú y canelones Nos dan riquezas benditas Arre a Otero, su vaquita Y Curbelo, ilusiones Olé ¡Olé! Y... ¡Olé! 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 Gracias por ver el video